...que el enemigo hackee la información. Muy fácil. Quedan tres. Ya, se van a ir por las cajas. Por las cajas, es que no le queda otra. ¿Están en las cajas? Ah, no, no, no. Han localizado los puntos de acceso. Hay mucho movimiento enemigo. Concéntrense. Están en las cajas, parece. El firewall está en peligro. El enemigo conoce la ubicación de la computadora y llegará pronto. Sí. Sí, están aquí al lado mío. De todas formas se lo van a decir. Los que están muertos se lo dicen. Ah, verdad. Voy a abrir la puerta. Vale, por aquí enfrente, Diego. Enfrente de ti. No, no, al otro lado. Diego, ya ha pasado. Vale, está aquí. Está dentro, uno dentro. En la puerta a la izquierda y el otro ha pasado. wealth. Diego. Top mapa. Sale la vuelta. Mire, Diego. Diego, está sordo. Está derribado el piso. Ah, el último está en la caja, ¿o no? Bueno, no lo sé Maldito campero, está listo Estaba escondido en la esquina No, 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 no Mira